¿Qué pasa hechiceros? Espero que te pasen una linda mañana, tarde o noche. Hoy les traigo un pequeño gameplay con Majito, obviamente con su skin idónea, con la mejor skin del cubito de Majito. Vamos a ver qué sale. Tengo un poco de miedo porque Majito lo jugué ayer en partida Ranked con el Rey y estuvo bien, pero a la vez me caí un poco. O sea, es muy molesto de Majito que siempre te va a estar cargando, después de usar tus técnicas, los tres mojitos, o más que mojitos, mojoncitos que tiene. Ahora tengo que cargar de nuevo para volver a tirar R1 o R2. Si vieron mi guía sabrán que Majito tiene una particularidad, una pasiva con la cual con un ataque de trémulo a círculo hace daño. Ayuda, eso sirve, pero Majito pierde bastante si usas R2 o R1, sobre todo el R2 que como acabas de ver está. ¡Bum! ¡Ay, casi! No, no llega a correr. Bueno, level 3, tengo que cargar de nuevo. ¡Mmm, qué cortísimo! Me juega, Pitochi, ¿eh? Me sorprende, la verdad. Vamos de nuevo, ¿eh? ¡Pichulón! No, me regalé. ¿Es este? ¿Vomitamos? ¡Full R2! No. Bien, me salvo las papas. Dominio. Creo que me fregan tranquilamente, ¿eh? ¡Uh! Le cabio. En la cara. No, no me maten los bebés, por favor. Me los liquida todo, ¿lo podés creer? ¡Rápido! ¡Sopote ahí! ¡Protegeme, Toshi! Bueno, por lo menos hicimos daño a su cuna. Sirvió, sirvió el dominio, la verdad, ¿eh? O sea, cumplíme un objetivo. No, ¿por qué me lo saqué? Bueno, lo mataste y te perdoné. No me lo saqué. Bueno. Vamos a vomitar. Ay, pero Toshi, ¿por qué me roba el rival? Y no me ayuda cuando me tiene que ayudar. Hijo de... Mirá, yo lo ayudo a él. Mirá que bien que lo ayude. Parece que esto va a dar la pena, te mataré. vamos a vomitar y un R2 por allá agarra el joint ah si agarra el joint ese ha sido el mejor combo de la historia fácil full R2 se me convirtió en lo que fue destruir majito que para menos en el R2 pero majito esta super rotulo, se entiende mi Toshi ultio si me equivoco es raro ver la Toshi de celeste es muy raro pero bueno, bancamos bancamos porque hay color en mi país, papá lo mata? ganamos? joint? le costo un huevo hacer el joint eh ya se nota que es la primer partida del día chaval me puedo mover porfa ahhh no llegue a alargarla no llegue a hablar no llegue a alargarla no llegue a la otra y no llegue a la otra mismo mapa amigos pero distintos compañeros y distintos rivales vamos a ver que sale, los dos vamos de colegialos, así que vamos de 10 Barraja Nami por agarrar honestamente, pero no recuerdo mucho voy a ir cargando yo primero, se deja cargar, es un golazo esto cargue casi una barrita entera, es un montón eso, me gusta que sea Panda y el maldito Yuta no, pero si le apunte al panda, no se va a pegar, si, carré, carré que asco, que asco Hanami, si, joint, si señor, voy no, eso es lo malo este PJ, es lento gorila mono, vení gorila, baiteado, a ver, abajo círculo ah, bueno, uh, te quiero mucho te quiero mucho majito random como hacían los tiritos, miren que era con triángulo creo, no? había un botón con Hanami que tiraba unas balitas, que ralentizaban, no recuerdo ahora uh, sos boludo Yuta que rico pelea, bro te hace nada más que una maldición amigo, supercano en este diálogo oh shit ayúdame pajita, ayúdame ah, lo lamento estoy disfrutando la pelea, tranqui uh, lo rompió el panda de paso uff no, que esquive ahí no, atravesó mi pared no, niñas 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 puede haberle ultiado ah, el oto esqué vamos a ver ese joint ey boludo, un momento Magara Magara contra los 4 kages ah, espectacular falta ultiar falta ultiar no más ultiamos ay casi se mete el shute ese sí hermoso no no, no majito majito culio uy, casi me regaló R2 ok tengo que agarrar energía, eh necesito tiempo time out vamos vamos hacemos tiempo en el aire y llegamos nooo panda asqueroso bueno hicimos tiempo para que Majito no mueve entonces o sea, estuvo bien tal como se ve este culeado uh, le pegue rica, eh me sirvió perdón, me dio celos, eh que shute está tan rica nooo no llegó el taladre media vida me sacó menú R2 mate quiere mate rica no ojo cuidado se calentó el pan de la mierda no 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 que ha roto esta shute que asco lo bueno es que estamos nuevos ahora de hp lo malo es que shute tiene boeeh no podes escapar de shute porque tiene terrible distancia de recorrido, eh o parreas o te cubris espera que te ayude ah, que last muy mal tirado bueno siempre me confundo el botón ahi va no ultea ayúdame que hijo de rica chan ya se nos cubrió el queso, eh en el momento que dejé ser efectivo con hanami empezamos a perder no no de hecho ya perdimos ni me di cuenta boludo quiero revancha urgente, eh no puede ser que el panda asqueroso no haya ganado y shute a bueno se entiende que haya sido superior porque lo bufearon en el ultimo partido lo bufearon bastante te lamento de hecho eres hábil chau chau